Hoy solo quiero escribir, ¿sabes? Emblema Records, EKTP que es la zona, papá Hoy solo quiero escribir, pero no entiendo el porqué Si ya estoy hasta los huevos de tanto puto R.A.P Quisiera trabajar, estudiar, yo que sé Otro tipo de mierda, con diferente estrés Y aquí estoy, men Lo que trato de decir es algo súper sencillo Pero que quiero gritar Pues a veces aunque sienta que esto ya no es para mí Y ya no quiero escribir Pues no lo puedo evitar Estoy hasta la madre, más no es culpa del hip hop Es el largo camino que pinté como atajo Y he llegado a deducir que mi principal error Fue tomar lo que más amo y convertirlo en mi trabajo Bajo, bajo y bajo más Es un círculo vicioso del que me quiero escapar Es el colmo que hasta ya, mis amigos de verdad Solamente vengan cuando tienen ganas de grabar Y eso es mierda, ¿sabes? Uh, EKTP, papá Esto es un adelanto de la canción con skate Y hasta ahí queda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!